¡Hola chis! Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Mori para los que no me conocen y el día de hoy empezamos un nuevo vlog les cuento que leí mi amiga que ya la conocen porque la han visto varias veces en el canal, me acaba de escribir y me dijo como vamos a hacer algo el día de hoy yo le dije como sí dale vamos a hacer algo, entonces puso como que en internet como mejores cosas para hacer en y puso como la zona más o menos que está en el medio de nosotras dos donde vivimos y le salió un lugar que es como una, se diría fábrica, sí capaz fábrica que hacen cerveza, ustedes saben que yo no tomo, así que honestamente no es como que uuuh cerveza y tal genial pero me pareció una excelente idea porque es algo diferente, es un plan genial, obviamente para las personas que tomen cerveza es un plan muchísimo mejor porque incluso ahí tienen diferentes tipos de cerveza y puedes hacer como pruebas de diferentes sabores y cosas así yo realmente me imagino que Lacey va a disfrutar todo el evento, yo bueno voy a ir como para compartir con ella, para hablar un rato con ella y también para bueno mostrarles el lugar y me parece bien interesante y algo diferente para hacer pero bueno vamos a salir de una vez y vamos a ver qué tal es este lugar y aquí llegamos al lugar, les cuento que al principio estaba perdida porque toda esta zona es literalmente como de fábrica y yo así como creo que me perdí, estoy esperando a mi amiguita pero no a pesar de que pensé que estaba perdida no estoy tan perdida, así es acá, pero caminé para allá, me regresé, volví a caminar pero ya hasta que lo vi, así que se ve como literal una fábrica y es como, pero no, sí, sí es el lugar así que voy a esperar a mi amiguita y ahorita entramos este es el menú con todas las cervezas y puedes ir probando, Lacey está probando, a ver cuál le gusta y así es el lugar ahí hacen las cervezas, ahorita nos van a dar un tour y yo voy a pedir una Fanta porque obviamente esto es un refresquito de naranjita porque yo no voy a tomar cervezas y ahí vas probando todas las que tienen watch out un poco this up here, this is where we brew the beer the first step of the brewing content so we take all of that malt, all of that grain for a while as we add the yeast so that the yeast can kind of feast on those fermentable sugars from the malt Esto que está acá son los ingredientes que utilizan para las cervezas Y bueno, nos explicaron todo el proceso Que de verdad que es bastante interesante Y cómo la cerveza primero está acá súper caliente como a temperatura de té Y con esta maquinita lo ponen súper súper frío, rápido Para que no agarre bacterias Y cómo lo van pasando de uno a uno por todo esto Para ir filtrando y que no tenga bacterias Y que se vea bien como limpio y transparente Así como esta cerveza que se está tomando ley Y estos chiquititos son para hacer pruebas Aquí es donde hacen cervezas que de repente están probando a ver si gustan o no Para no hacerte los grandotes Y ahorita de hecho están probando una cerveza que están haciendo en colaboración con un bar Y están viendo a ver si les funciona Y van saliendo aquí burbujitas Y por eso es que la cerveza queda así como burbujeante ¡Listo! Bueno, ya estoy de nuevo en casita La verdad es que el lugar me llamó muchísimo la atención A pesar de que yo no tomo cerveza La verdad es que me pareció bien interesante Ellos normalmente ponen como un camioncito Que venden como sándwich y cositas de pernil y cosas así Pero hoy no lo tenían Sin embargo le preguntamos a la chica como Hey, si queremos comer, dónde podemos comer Entonces nos dijo que literalmente teníamos solo que salir Y como era como una cuadra y media, o media cuadra Y después en la esquina había un lugar como de comida griega Y vendían como, puedo decirles tipo chaguarmas o graps o cosas así Entonces fuimos para allá, compramos y después nos regresamos igual al lugar de la cerveza Y nos sentamos allá a comer Entonces bueno, la pasamos súper divertido Fue como una tarde de niñas bien chévere Bueno, de niñas entre... No, sí fue de niñas Pero digamos que todo el resto de las personas que estaban ahí eran hombres Así que creo que nosotros nos veíamos un poco raras las dos sentadas ahí Pero nada, la pasamos súper divertido Y pienso que bueno, que fue algo diferente Fue bien interesante aprender Yo honestamente como les digo no probé la cerveza porque a mí no me gusta El licor y creo que la cerveza es una de las cosas que menos Pero ella sí probó como varios sabores E incluso tenían como la opción de pedir varios vasitos chiquitos de diferentes sabores Y al final ella lo que hizo fue que pidió una sola Pero sí pidió como probar Así como cuando vas a comer helado que es como dejan probar esto Y pruebas como una cuchara de cada uno Bueno, les daban como un vasito así con un fondito chiquitico Ella probó varios hasta que escogió la cerveza que quería Y bueno, también me pareció súper interesante que nos contaron bastante Como que la historia de las cervezas Cómo las hacen, cuáles son los ingredientes básicos Nos mostraron como todo lo que es las máquinas que tienen Y todas las pruebas que tienen que hacer El tiempo que, bueno, nos dieron toda una explicación Y fue bastante interesante De verdad que me gustó un montón Bueno, ahí les dejé el lugar Así que simplemente lo pueden poner en Google Maps Y buscarlo Lo que sí les digo es que está en una zona como de fábricas Donde hay también como talleres mecánicos y cosas así Entonces al principio yo llegué y yo sentía que estaba súper perdida Era como que no entiendo dónde estoy Y pensé que, pensé que, no sé, que Google Maps me había llevado a un lugar que no era Porque a partir de ahí llegué más temprano Y entonces era como que, ok, debe ser que me perdí Pero no, al final sí estaba allí Está un poquito escondido Pero bueno, con Google Maps van a llegar Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que les haya gustado esta experiencia un poquito diferente Pero divertida No te vayas sin antes regalarme una manita arriba Suscríbete más al botoncito rojo Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos pronto Bye